La media maratón se va a celebrar este domingo, el día 5 de febrero, sumando novedades y sumando mejoras, como viene haciendo estos 20 años, como los 9 kilómetros saludables, que están ya muy consolidados, o las carreras de menores que se celebran el día antes de la media maratón. Estas novedades, estas diferentes categorías, hacen que esta cita deportiva, que en principio puede parecer tan exigente, pues realmente es una prueba deportiva para todos los públicos, para todas las capacidades físicas. La fiesta va a comenzar el sábado, con la apertura a las 3 de la tarde de la Feria del Corredor, que como cada año se va a celebrar en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Este será el centro neurálgico de la prueba, desde el sábado a las 3 de la tarde, hasta que finalice la misma. También habrá un espacio solidario, como el de Alcer, o como el de Guinea, visado sonríe para aquellos que quieran colaborar con una buena causa. Y mientras la actividad, como digo, no cesa en el Palacio durante toda la tarde, van a celebrarse las carreras infantiles, que van a ser en la pista del Estadio Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Son cerca de 500 niños los que van a disfrutar de estas pruebas, y también de una animación diseñada especialmente para ellos. Y ya el domingo por la mañana va a tener lugar la gran carrera, que comenzará a las 10 de la mañana, desde la puerta del Estadio de los Juegos Mediterráneos, la salida simultánea, tanto de los 21 kilómetros, la media maratón, como los 9 kilómetros saludables, en un recorrido que recorrerá las principales zonas, las principales enclaves de nuestra ciudad.